Ciudad bendita, entre tú quien te va creciendo esa sonrisa que está luchando contra el tiempo y la avaricia de las promesas de cobardes que te quieren ultrajar. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad, ciudad bendita. No estás en el grupo de fútbol ni de béisbol, no quieres ser patrullero escolar sino que quieres estar en el coro estudiantil. Y ahí vas descubriendo tu inclinación artística. A los siete añitos. A los siete añitos. ¿Qué empezaste a hacer? Yo estuve en el colegio, como te digo, en todo lo que tenía que ver con cultura, con arte. Luego en la adolescencia comencé a hacer teatro a los 19, ya estaba en la Compañía Nacional de Teatro, que en esa época la dirigía, Héctor Manrique, que es el director del Grupo Doctoral 80 allá en Caracas, Venezuela. Y luego de eso empecé a hacer novelas y luego cine. Y la música era una especie de hobby que poco a poco se fue convirtiendo en una profesión. ¿Y quién te dio la primera oportunidad de empezar a hacer novelas? Porque sabemos que Leonardo Padrón... Sí, es mi partner. ¿Quién, quién? Leonardo Padrón. Ajá, sí, sí. Yo empecé en Ruedo Caracas. Hice una cosita muy pequeña, me pagaban 1.500 bolíos del capítulo en esa época, una novela que se llamaba Ilusiones, que los protagonistas eran Vicente Tepedino y Crisol Carabal. Claro, claro, claro. Tepedino todavía sigue haciendo telenovelas, ¿verdad? Sí, está en Panamá, creo él. Está en Panamá, pero él puede regresar de Panamá, lo dejan salir. Sí, pero él va y viene. Que también parió, por cierto, me enteré por Facebook. ¿Y tú has parido? No, no he parido, no han tenido esa suerte, pero podemos a nos los pines ahora y hablamos de eso. ¿Verdad? Yo estoy soltera. Yo también estoy soltera. Déjame comentarte, Roque, él está empeñado en decir que estoy comprometida, y yo no estoy comprometida. Tú eres valenciana, ¿verdad? Sí. Yo sabía que era valenciana. De la pregunta que yo hago, ¿qué vaina hago yo aquí? ¿A qué vine? Yo también soy valenciano. Me encanta. Ya, me quiero ir a dormir, te tengo que olvidar, para siempre, como sea y donde sea, ya. Me quiero ir a soñar, volver a respirar. Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar. Yo siempre digo, la primera pincelada del cuadro, te la regala Dios. O sea, aquí el cantautor, el autor que diga que eso viene de él, o sea, eso es una cosa que sucede ahí, que es rarísimo. Es un estado alfa, digamos, un estado rarísimo donde pasa y luego tienes que sentarte a trabajarla. Pero imagínate, estamos hablando de que hay que componer, hay que primero construir la frase. Sí. Viene de los sentimientos y a esa frase hay que darle melodía. Exacto. ¿Y lo haces cuando estás despechado o cuando estás enamorado? No, yo trabajo. Son dos sentimientos diferentes. ¿Cómo trabajas? Yo trabajo como estoy contento y puedo hablar de despecho, de lo que me pasó, de lo que me contaron, de lo que yo me imagino. Queremos escucharte, de verdad, en el Maestro Mastropielo, en este. Qué bonito es. Queremos darle la gracia a nuestro. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos. Vengo a contar contigo.